Carnicería y Fiambrería, Magallanes 2, los mejores cortes especiales de la ciudad, al servicio de la gente. Gran variedad de fiambes y carnes de selección, chorizo, quesos, aceitunas, aguas, venía a conocerlos, precios super económicos. Los esperamos en calle Pienelofoninos 48, barrio 640 de Miendas, Ushuaia, Carnicería y Fiambrería, Magallanes 2.